El viaje continúa luego de la pelea contra Mingo. El rey fue derrotado, la princesa fue rescatada, la princesa fue rescatada y la gran flota Mugiwara fue inaugurada. Todos los líderes se quedan con un pedazo de la vibrecar de Luffy, incluido Bellamy, quien no acepta ser su seguidor pero la conserva por si acaso. Tras la despedida, los muchachos suben a bordo del Goin Luffy Senpai, el extravagante barco de Bartolomeo. Ya un poco más relajados, el caníbal los lleva a todos a un salón especial en donde revela las ya enmarcadas nuevas recompensas de los Mugiwara. Luffy, 500 millones. Zoro, 320 millones. Robin, 130 millones. Frankie, con la foto del Frankie Shogun, 94 millones. Godus Up, 200 millones. Nami, 66 millones. Chopper, 100 berries. Brook, 83 millones. Y por último, con 177 millones, Sanji, quien a diferencia de todos los demás tenía la indicación de que únicamente debía ser capturado con vida. Sabiendo esto y luego de conocer el destino de los Mugiwara, Bartolomeo ordena emprender rumbo hacia la misteriosa isla de Sou. Mientras los piratas navegaban alrededor del mundo, un sinnúmero de acontecimientos venían sucediendo. En una isla desconocida se nos presenta el último de los nuevos Ichibukai, Edward Weevil, un pirata infantil y despistado que se había autoproclamado como el hijo biológico de Barba Blanca. Esta afirmación se la dio su madre, Miss Bucking, una mujer ambiciosa y manipuladora que también se autoproclamó como la amante del difunto emperador. Según la vieja, Weevil debía heredar los tesoros de su padre por lo que ordenó acabar con todos los falsos hijos de Newgate, llevando hasta la fecha 16 tripulaciones eliminadas. Esta información ya había llegado a los oídos de la marina, lugar en donde Kizaru comenta que siendo o no el hijo de Barba Blanca, este poseía una fuerza equiparable a la que el migotón poseía en sus años mozos. Entretanto, en Tres Rosa, los Tontata fueron presentados formalmente ante el pueblo, así que trabajando mano a mano, todos empezaron con la reconstrucción del reino, erigiendo en primer lugar tres estatuas en honor a sus salvadores. Calles más allá se nos revela que tanto Kaku como Spandan y Rob Luchi ahora formaban parte del CP0. Ellos vinieron aquí en busca de las armas y los planos dejados por Doflamingo, aunque para su mala suerte, estos ya habían sido confiscados por los revolucionarios. Hablando de ellos, en Baltigo, la isla secreta de la armada, Dragón, tras recibir el informe de Koala, ordena reunir a los cinco comandantes del ejército que estaban dispersos por el mundo. A unos metros de ahí, Barges luego de quedar medio muerto a manos de Sabo logró infiltrarse en un barco y también llegó hasta este lugar. Él se comunica con sus aliados y les pide que vengan a atacar la isla, ya que si lo hacían ahora podían hacerse con un gran número de armas valiosas. En otro lugar lejano nos reencontramos con Baggy el Payaso, quien después de volverse un Shichibukai fundó una empresa encargada de enviar mercenarios a países en guerra. El negocio del narizón aumentó muchísimo luego de la caída de Doflamingo, aunque para su mala suerte, cinco de sus mayores activos, los piratas de Hirudin renunciaron a su organización debido a que ahora seguían a Mugiwara. En otro punto del océano, cuatro buques de la marina se dirigen a Simple Down junto a su más reciente prisionero. Don Quijote le dice a la vicealmirante Zuru que él era quien le daba de comer a los monstruos del nuevo mundo, por lo que ahora que estos perdieron su alimento se descontrolarían y causarían la mayor guerra de la historia. En paralelo a estas palabras, a poco menos de una legua se nos presenta un hombre llamado Jack, quien a pesar de tener enfrente a cuatro buques cientos de soldados, un almirante y dos leyendas de la marina decide enfrentarlos con el fin de liberar a Doflamingo. Lejos de ahí en una isla sin nombre se encontraba la guarida de Kit, quien hace algún tiempo perdió un brazo luego de enfrentarse a la tripulación de Shanks. En consecuencia de ello, él se propuso derrotar al emperador y formó una alianza junto a otros dos ex supernovas, Apo y Hawkins. En medio de su preparación, los piratas son interrumpidos por un descomunal estruendo causado por algo caído desde el cielo. Segundos antes del impacto, en una isla ubicada a 10.000 metros por encima de este lugar, Uruji y sus nakamas quedaron estupefactos luego de contemplar la figura de alguien que sin explicación alguna decidió arrojarse hacia el vacío. Como un pirata fue derrotado siete veces, la marina y sus rivales lo capturaron en 18 ocasiones, soportando miles de torturas y recibiendo 40 sentencias de muerte. Cuando lo ahorcaron la cadena se rompió, cuando intentaron decapitarlo la guillotina se hizo añicos y cuando trataron de empalarlo las lanzas simplemente se partieron. En pocas palabras, nadie podía acabar con su vida. Todos los que lo conocían juraban que una pelea de uno contra uno él siempre ganaría. Su apodo era el de la criatura más fuerte del mundo, su anhelo era buscar un lugar para morir y su ambición era empezar con la guerra más grande de la historia. Este era Kaido, el infame rey de las bestias. A partir de aquí nos toca regresar unos días al pasado para saber qué fue lo que ocurrió con la otra mitad de los Mugiwara. Luego de quedar al mando, Sanji ordenó el contraataque por lo que con la ayuda de todos, incluidos Isar, escaparon del gigantesco barco parlante. Tras solo un día de navegación, el grupo llegó a Sou, la cual para su sorpresa no era una isla, sino un elefante de proporciones titánicas que llevaba en su lomo un reino completo. Este se llamaba Sumnisha y al ser un ser vivo se encontraba en constante movimiento, por lo que la única forma de encontrarlo era mediante una vibre card ligada a alguno de sus peculiares habitantes, los Minx, una raza de animales antropomorfos. Un gran grupo de estos habitaba la capital, mientras que un número más reducido resguardaba una gigantesca zona arbórea conocida como el bosque ballena. En vista de lo anterior, el reino poseía dos gobernantes, el rey del día, el duke Inuarashi que reinaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el rey de la noche, el jefe Nekomamushi que mandaba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Por alguna razón, estos se odiaban a muerte, por lo que la separación también servía para evitar que se miraran a la cara. Aparte de esto, dos veces al día ocurría la lluvia erupción, un evento en el que su Nisha rociaba una enorme cantidad de agua sobre su lomo. Además de ser filtrada y potabilizada, esta también regaba la vegetación e incluso traía especies marinas que servían de alimento para los Minx, los cuales comían cualquier animal siempre y cuando no tuviera pelaje. Tras usar a Shizar como un globo aerostático, los Mugiwara llegaron a Sou, aunque en vez de encontrarse con una ciudad alegre y vibrante, se toparon con lo que parecían ser las cenizas de una guerra espantosa. Resulta que hace 7 días, el reino entero fue atacado por Yak, uno de los 3 comandantes de Kaido quienes también eran conocidos como las 3 calamidades. Su fruta era la Zoan prehistórica del mamut, la recompensa por su cabeza ascendía a mil millones de berries y su apodo hacía referencia a que toda la tierra por la que pasaba quedaba destruida tal y como si hubiera sido azotada por una sequía. Junto a él también se encontraba una tropa de subordinados divididos en dos grupos, los Pleasures caracterizados por su gran sonrisa y los Gifters potenciados gracias al poder de las Zoan artificiales. A diferencia de una fruta normal, esta solo convertía parte de su cuerpo en animales. La mayoría tenía estas características de forma permanente, mientras que unos pocos, tales como Sheep's Head, el líder de la tropa, podían manifestarlas a voluntad. Jack le explicó a los minks que vino aquí en busca de un samurái del país de Wano llamado Raizo. Los peludos le respondieron que dicho hombre no se encontraba en Sou y que si gustaba podía buscarlo para asegurarse. Como era obvio, estas palabras no complacieron al trompudo, quien ordenó el ataque de los Pleasures, los cuales rápidamente fueron detenidos y derrotados por los minks. Desde su nacimiento, esta raza ya estaba preparada para el combate, ya sea por sus habilidades físicas o por el electro, una técnica innata que les permitía generar descargas eléctricas a través de sus cuerpos. Tras perder su primera avanzada, Jack ordenó la entrada de los Gifters, quienes lograron superar a los civiles hasta que se toparon con la primera línea de defensa de Sou, los Mosqueteros, un grupo de élite bajo el mando del Duke Inuarashi. Muy calmado, el perrote trató de negociar con el mamut, repitiéndole que Raizo no estaba aquí y que podía buscarlo pacíficamente. Por segunda vez, Jack rechazó la propuesta y atacó al duque, quien detuvo su descomún al trompazo con suma facilidad. El combate fue reanudado y a pesar de conectar varios ataques, Inuarashi parecía no poder atravesar la gruesa piel del mamut, cuyos refuerzos seguían llegando uno tras otro. Por fortuna, los minks también tenían su propia forma de pelear, por lo que al llegar a las 6 de la tarde, el grupo del perro le pasó a la posta a los guardianes del bosque y el jefe Nekomamushi. El imponente Natote se paró enfrente del mamut y le dijo que él nunca dejaría entrar un samurái, y que en el caso de que alguien así viniera, él mismo lo destrozaría a zarpazos. Por tercera vez consecutiva, Jack rechazó esta afirmación e inmediatamente atacó al felino. Al verse superado en velocidad, la calamidad regresó a su forma original y la batalla se reanudó, esta vez con la participación de la tripulación de Lou incluido Beppo, un min que junto a sus nakamas ya lleva unas semanas viviendo con el gatote. La pelea continuó durante 4 días seguidos y a pesar de que los minks luchaban y descansaban por turnos, Jack a pesar de no sacar ventaja tampoco parecía agotarse en absoluto. Cansado de esto, él ordenó traer su arma secreta, un gas venenoso que se propagó rápidamente debilitando y paralizando a todo aquel que lo inhalase. Indefensos, los minks más débiles fueron torturados e interrogados, mientras que los más fuertes acabaron crucificados y mutilados. La masacre continuó durante un día entero hasta que finalmente Jack recibió la noticia acerca de la derrota de Doflamingo, por lo que fue a rescatarlo dejando a Sheepshed y una pequeña tropa a cargo de la búsqueda de Raizou. Tras 24 horas, Sanji y los demás arribaron a la isla y fueron atacados por los Gifters. Luego de una patada, el líder cayó derrotado y su compañera ordenó la retirada, alegando que ya era bastante obvio que Raizou no estaba en este sitio. Tras llegar a la ciudad y encontrarse con los minks, los mugiwaras se dieron cuenta de la presencia del gas, el cual por pura coincidencia había sido creado por Caesar y traficado por Doflamingo. En contra de su voluntad, el cornudo neutralizó el veneno y posteriormente preparó un antídoto junto a Chopper. Luego de aplicarlo, el grupo conoció a una guerrera llamada Wanda, quien tras confiar en ellos, incitó a todos los sobrevivientes a ayudar a los demás heridos, incluidos los gobernantes, quienes a pesar de ser desintoxicados, seguían estando graves. La capital poco a poco comenzó a recuperar la vida entre las lágrimas de alegría y las palabras de agradecimiento hacia los mugiwara, a los que les fue demostrada la particular forma en la que los minks expresaban su cariño. Durante este tiempo todo parecía ir bien hasta que el barco de Vigimon también llegó a Sou gracias a la guía de Pecons, quien descendió del navío en compañía de Betji, el cual ya llevaba un tiempo siendo subordinado de la doña. En un principio el león explotó de ira pensando que su tierra había sido destruida por los mugiwara, aunque por fortuna rápidamente obtuvo el contexto y lloró de alegría luego de reencontrarse con los suyos. Por otro lado, el que sientaba bien asustado era Cesar, quien de inmediato le propuso a Sanji unirse a él y eliminar a sus perseguidores. Como era de esperarse, el rubio declinó la oferta y fue a hablar con ellos, aunque para su sorpresa en lugar de una discusión agresiva terminó encontrándose con un sollozante Pecons, quien de rodillas y envuelto en lágrimas le dio las gracias por haber salvado a su gente. Un poco más calmado, el león le develó que aparte de venir a por Cesar, él recibió una segunda orden, la cual perjudicaría enormemente al grupo de los mugiwara. A pesar de esto y como muestra de gratitud, Pecons le pidió a Sanji que solo le entregara a Clown, ya que él se encargaría de decirle a Big Mom que su otra misión había fracasado. De inmediato, Veggie recriminó esta actitud diciéndole que deje sus sentimientos aparte, por lo que ante la negativa del león, Capone terminó acribillándolo a balazos. Tras esto, el mafioso reveló su cuerpo a fortaleza y liberó a todos sus hombres, los cuales en tan solo segundos tomaron como rehenes a Nami, Chopper y Cesar. Atados con cadenas, los mugiwaras y el científico fueron llevados dentro del castillo de Veggie, quien se sentó enfrente de Sanji y procedió a explicarle que la segunda orden de Big Mom consistía en una invitación para su fiesta del té, un evento en donde se llevaría a cabo una boda entre la 35ta hija de la emperatriz, Charlotte Pudding, y el tercer hijo de la familia Vinsmok, Sanji Vinsmok. El rubio se llenó de ira luego de escuchar ese apellido, mientras que más allá, Cesar le informó a los sorprendidos mugiwaras que si ese matrimonio se llevaba a cabo, ellos pasarían a ser subordinados de la doña. Lleno de determinación, el cocinero declinó la propuesta afirmando que su capitán nunca se subordinaría ante nadie, ya que él sería el hombre que se convertiría en el rey de los piratas. Ante esto, Veggie le demostró que la invitación a la fiesta del té era algo que no se podía rechazar, enviando a uno de sus hombres a darle una amenaza silenciosa que en tan solo segundos llenó al joven de una desesperación tal que no le dejó más remedio que aceptar la carta. Con su objetivo cumplido, Capone ordenó llevárselos a todos, pero justo antes de eso, Sanji le pidió un pedazo de papel para dejar una nota para el resto de sus nakamas. Tras escribir, el rubio abrazó a sus compañeros, diciéndoles que su intención nunca fue ocultarle su pasado. Acto seguido, él los expulsó a la fuerza del interior del mafioso, despidiéndose de ellos con una sonrisa y pidiéndoles que saluden al resto de su parte. De inmediato, el joven arremetió contra sus captores y con arma en mano amenazó a Caesar, diciéndole a Veggie que lo mataría si es que no dejaba ir a sus amigos. En el exterior, Nekomamushi también llegó al lugar, pero a pesar de que Nami y los demás le pidieron al rubio que regresara con ellos, este no lo hizo y finalmente el pirata mafioso terminó escapando del reino. Dos días después de esto, por fin regresamos al presente con Luffy y compañía quedando estupefactos luego de conocer a su Nisha. Pese a sus sentimientos, Bartolomeo se despide de sus ídolos para no interferir con sus aventuras, así que tras ver que el Sunny estaba vacío y deduciendo que los demás ya estaban arriba, Kanjuro usa su poder y crea un dragoncito con el cual se disponen a subir hacia la cima. Al poco rato, Kinemon revela que era muy probable que su amigo, el ninja Raizou, ya haya llegado a este lugar. Inesperadamente, tras decir esto, un monito cae desde lo alto y se termina llevando al par de samuráis. A pesar de la caída, ambos resultan ilesos y les piden al resto que sigan avanzando mientras que ellos les daban el encuentro. Tras algunas horas, los mugiwaras finalmente llegan a la cima, en donde eventualmente se acaban encontrando con Wanda y otra mink llamada Carrot, quienes tras algunos malentendidos los reconocen y los llevan con el resto de la banda. A medio camino vuelve a haber otra yubirupción que por poco ya ahoga a Luffy si no hubiera sido por la rápida intervención de la conejita. Por otro lado, los que sí terminan siendo afectados por esto son los samuráis, los cuales tras ser empujados hacia su punto de partida, emprenden otra tortugosa escalada junto al monito de antes, quien apenas si les había dirigido la palabra. Más tarde, por fin se da el emotivo reencuentro entre los mugiwara, aunque por desgracia toda la alegría se convierte en tristeza cuando el capitán pregunta por Sanji. Para esto, Nami solo le entrega la nota del cocinero, en el cual este decía que iría a ver una mujer y que luego regresaría. Tras ello, Brooke les dice a todos que se abstengan de mencionar las palabras wano o samurai en este lugar, y acto seguido la navegante se dispone a contarles lo ocurrido, pero antes de empezar es interrumpida por uno de los minks, quien informa que Inuarashi ya había despertado y deseaba conocer a sus salvadores. Entretanto, Low también pudo reunirse con los suyos y por otro lado, los samuráis, luego de ver que ya estaba anocheciendo, decidieron regresar al Sony y volver a empezar cuando estuviera más claro. Ya en el santuario, los muchachos se reúnen con el elegante y sereno Inuarashi. Para este punto, los recién llegados reciben el contexto acerca de cómo los minks fueron atacados por Jack y salvados por los mugiwara. Como extra, también se revela que el intento de liberar a Doflamingo había fracasado y que el mamut aparentemente murió luego de su enfrentamiento contra la marina. Tras todo el parloteo, llegan las 6 de la tarde y el duque cae dormido, por lo que Chopper propone ir a visitar a Nekomamushi. En el camino, se relata la historia acerca de la partida de Sanji. Luffy no logra comprender la gravedad del asunto y menciona que si el cocinero se casaba y regresaba con su esposa, él estaría feliz de tener una nueva nakama. Como respuesta, Brooke le dice que su prometida era la hija de Big Mom y que eso les traería problemas. En vista de ello, Zoro culpa al rubio por relacionarse con la emperatriz, aún sabiendo que la banda ya tenía un conflicto con Kaido. Estas palabras enfurecen a Nami, quien lo reprocha y discute con el espadachín hasta que su capitán pone la palabra sobre la mesa diciendo que la única forma de saber lo que en verdad pasaba era preguntándoselo al mismísimo Sanji. El capitán propone infiltrarse en el territorio de la doña y para esto decide ir a hablar con Peckons. Al llegar a la fortaleza del bosque, los Mugiwara conocen a Pedro, el líder de los guardianes. Este los guía con su señor, aunque antes de llegar con él, la chopper le llega a la adolescencia. Una vez dentro, Luffy y compañía conocen al intrépido y campechano Nekomamushi. Tras una breve plática, el gatote se queda al cuidado del reno mientras que los demás van a ver a Peckons, quien logró sobrevivir gracias a que bloqueó la mitad de los disparos con su caparazón de tortuga. Luego de varios agradecimientos, el león revela que la familia Vinsmok se encontraba al mando del Germa 66, un ejército de asesinos que para casi todo el mundo tan solo era una leyenda. Él explica que Sanji no se pudo negar a asistir a la fiesta del té debido a que aquellos que rechazaban a Big Mom recibió una caja con la cabeza decapitada de alguno de sus seres queridos. Finalmente, Peckons les dice a los muchachos que el matrimonio no los afectaría a ellos, ya que esta era una boda política entre la familia Vinsmok y la familia Charlotte, por lo que una vez que el pacto haya sido concretado, Sanji dejaría de formar parte de los sombreros de paja. Esta información le reviente el hígado a Luffy, quien reafirma su decisión de infiltrarse en la fiesta del té. Tras esto, el sombrerudo conoce la tripulación de Lou y de paso le explica su situación actual, aunque antes de poder decir algo más, Nekomamushi aparece y ordena hacer una fiesta en honor a sus salvadores. Mientras todos celebraban, Robin, Frankie y Brooke se van a vigilar la entrada para impedir que Kinemon y Kanjuro ingresasen al reino, ya que era más que obvio que los minks se pondrían furiosos al saber que los samuráis se habían escogido su país como un punto de reunión. Desgraciadamente, al final los tres se quedan dormidos y los extranjeros pasan libremente, por lo que en tan solo segundos el monito huye despavorido y con lágrimas en los ojos anuncia la llegada de los samuráis de Wano. De inmediato todos los bandos se ponen alerta y sin dudarlo se dirigen a su encuentro, mientras que más allá Luffy y compañía despiertan y van a toda prisa detenerlo. En la entrada Kinemon y Kanjuro acaban topándose con Momo, quien les explica que desde que llegó aquí se sintió mal y por eso permaneció dentro de su cuarto. En pleno recorrido, el perro y el gato se vuelven a ver las caras, desencadenando así en una serie de insultos que rápidamente escalan hasta convertirse en una verdadera pelea. Inesperadamente y ante la impotencia de los Mugiwara, Kinemon aparece frente a ellos y les pide que se detengan. Él se dirige hacia el agente de Sou y se presenta como un sirviente del clan Kousuki que vino hasta aquí en busca de su compañero, el ninja Raizo. Estando ante un escenario terrible y temiendo por lo peor, Luffy y los demás se preparaban para un conflicto inminente, sin imaginarse que justo enfrente de ellos estaba a punto de llevarse a cabo la más pura y digna demostración de lealtad que podía existir en este mundo. Resulta que el clan Kousuki y los Minks eran como una familia, motivo por el cual no importaba cuánto los dañaran o los destruyeran, ya que ellos jamás venderían a uno de sus amigos. Ante las lágrimas de emoción de todos los presentes, Kinemon muestra el emblema de la familia Kousuki y tras ello revela que Momonosuke en realidad era el hijo de Kousuki Oden, el daimyo de Kuri, algo así como el gobernante de una de las regiones de Wano. De inmediato ambos reyes se postran a los pies del niño, debido a que ellos también portaban el emblema de su familia y por ende lo reconocían como el heredero de su señor. Por si esto no fuera poco, el pequeño, quien ya parecía haber conocido al perro y al gato, les recuerda que antes ellos eran amigos, por lo que les da la orden de no volver a pelearse jamás. Ante estas palabras, los reyes deciden cesar su conflicto y por fin, tras varios años, ambos gobiernos vuelven a estar en paz. Con esto hecho, el grupo va hacia el gigantesco árbol del Bosque Ballena, lugar en donde se encontraba oculto el Ninja Raizo. En paralelo a esto, a unos pocos kilómetros de ahí, Jack despertaba de su inconsciencia solo para enterarse de su supuesta muerte. Tras castigar a Shift's Head por haber fallado en su misión, él ordena regresar a Sou, esta vez con la intención de matar al elefante. De vuelta al bosque, Luffy y los muchachos se hacían ilusiones pensando en lo grandioso y genial que sería el Ninja, aunque para su desgracia todas sus esperanzas se destruyen luego de conocerlo. Atado a un extraño poneglif rojo y cubierto de lágrimas, se revela que el extranjero había sido retenido a la fuerza para evitar que fuera a pelear contra Jack. Luego de ser liberado, el noble y reservado Shinobi se da cuenta de que su apariencia había decepcionado a los chicos, así que queriendo y no queriendo impresionarlos decide mostrarles algo de su repertorio. Tras esta llamativa representación se pasa a explicar todo lo relacionado a la piedrota colorada. Resulta que esta era uno de los 4 Roat Poneglyphs. Estos indicaban 4 puntos exactos, los cuales al ser conectados revelaban la ubicación de Raftel, la última isla de la Grand Line y el lugar donde se encontraba el One Piece. Actualmente el primero era el de este sitio, el segundo estaba en manos de Big Mom, el tercero en posesión de Kaido y el cuarto se encontraba perdido. De forma general, todos los Poneglyphs habían sido creados hace 800 años por el clan Kozuki, quienes inventaron su lenguaje y transmitieron su lectura y escritura de generación en generación. El último en saber esto fue el padre de Momo, pero justo antes de darle este conocimiento a su hijo fue ejecutado por el Shogun de Wano y el mismísimo Kaido, quien en la actualidad seguía viviendo en dicho país. La razón de esta atrocidad se debía a que en el pasado Oden viajó en el barco de Roger y junto a él llegó a Raftel, conociendo así el secreto de este mundo. Por dicho motivo, Kaido perseguía a Momo y los samuráis para sacarles esta información, aunque en realidad ellos tampoco sabían nada al respecto. Finalmente se explica que Wano era un país aislado, es decir, no se permitía que nadie entrase o saliese de él, por lo que la última voluntad de Oden fue que éste abriera sus puertas hacia el resto del mundo. Para cumplir ese deseo, Kinemon y compañía tenían la misión de derrocar al Shogun y acabar con Kaido, motivo por el cual escaparon de su país y salieron en busca de sus mayores aliados, los minks. Sabiendo que Lou y Luffy también deseaban eliminar al rey de las bestias, los tres samuráis y los gobernantes de Sou les piden que se unan a ellos, pero para sorpresa de todos, Mugiwara rechaza la propuesta. Él se dirige directamente hacia Momo y le dice que deje de llorar y actúe como el verdadero líder de sus hombres, exigiéndole que sea el mismo quien se lo propusiera. Tras recordar el horror de su pasado y deseando vengar a sus padres y proteger a sus vasallos, el niño solicita la ayuda del pirata, quien satisfecho por esta determinación acepta de inmediato formando así la alianza ninja-pirata-mink samurai. De regreso a la fortaleza, Inuarashi no Komamushi revelan que ambos, además de conocer a Shanks, navegaron en el barco de Roger e incluso en el de Barba Blanca. Adicionalmente, Momo indica que él también conoció al rey de los piratas, pero Usopp le dice que no mienta ya que dicho hombre vivió hace más de 20 años. Repentinamente la conversación es interrumpida debido a la abrupta llegada de Jack, quien tal y como prometió había comenzado a bombardear una de las patas de su nicha. En medio de las fuertes sacudidas y por alguna razón desconocida, el llanto del elefante retumba directamente en las mentes de Luffy y Momo. En el caso del pirata, este apenas si podía entender algo, pero en el caso del pequeño las palabras estaban muy claras e incluso una visión del exterior también llega hacia su persona. Su nicha le cuenta que hace 800 años, él cometió un crimen horrible por el que fue sentenciado a caminar eternamente y solo a actuar si alguien se lo mandaba. Por este motivo, el elefante le expresa su sufrimiento y le ruega a Momo que por favor le ordene defenderse. Así que pese al dolor, el pequeño se decide y le grita a todo pulmón que acabe de una vez con esta amenaza. En menos de un parpadeo, el coloso gira su cuerpo en dirección a sus atacantes, quienes antes de siquiera y poder procesar lo que estaba pasando terminan siendo embestidos por la descomunal trompa del elefante. Todos los barcos acaban hechos añicos y por consecuencia los cuerpos de los inconscientes piratas acaban hundiéndose en lo más profundo del océano. En vista de que Jack y compañía eran usuarios, los minks los dan por muertos. Aunque aún así, Nekomamushi menciona que era muy raro que el mamut hubiera podido regresar por segunda vez a este lugar, ya que como sabemos la única forma de llegar aquí era con una vibrecard conectada a alguno de sus habitantes. Tras recuperar la calma, Chopper y los médicos van a curar la pata de su nicha y acto seguido se decide que la alianza se dividiría en cuatro grupos. El primero se encargaría de ir en busca de Marco el Fénix, a quien consideraban un aliado muy valioso. El segundo se quedaría en para protegerlo en caso de que Kaido o su gente vuelvan a atacar. El tercero se infiltraría en Whole Cake, la isla de Big Mom. Y por último el cuarto iría a Wano para reunir aliados e ir adaptándose al terreno. Con esto hecho, Kinemon reparte su vibrecard con los demás. Luffy se amarra a Pecoms en la espalda y finalmente Pedro también decide acompañar a Mugiwara, debido a que tenía una deuda con ellos y además él era el único capaz de mantener a raya al leoncito. Luego de esto, los grupos se separan y tras dar un salto exageradamente innecesario, Luffy y compañía por fin regresan al Sunny. A pocos minutos de partir, los piratas quedan sorprendidos luego de ver que Carrot los había seguido en secreto. Después de ser regañada por Pedro, la alegre conejita le dice que su sueño era conocer el mundo y tras ello se excusa diciendo que trajo zanahorias, aunque cuando el Cap intenta comerse una de estas, por poco y se queda sin gañote. La tripulación sigue su camino y al poco rato reciben un periódico en el cual se indicaba que la base de los revolucionarios había sido completamente destruida por los piratas de barba negra, pero a pesar de esto no se habían reportado bajas por ninguno de los dos bandos. Mediante una foto, Luffy conoce por primera vez el rostro de su padre, aunque no le da mucha importancia y en lugar de eso se ofrece a preparar el almuerzo, acabando así con todos los ingredientes de una semana y sirviendo una aberración lovecraftiana. Entretanto, cerca de Sou, Jack se revela como un Gyojin, por lo que a pesar de estar en lo profundo aún seguía con vida. En Wano, Kaido, borracho lleno de lágrimas, lamentaba la supuesta muerte de su calamidad y la pérdida de sus preciadas smiles. Este sorpresivo llanto se convierte en ira cuando el cornudo contempla las fotos de Lowe y Luffy, por lo que luego de desatar su furia se dirige a un inconsciente y malherido Eustace Kitt, diciéndole que los de su generación hasta ahora solo habían estado jugando a ser piratas. Y es así, que con las amenazantes palabras de un emperador y con una tripulación al borde de la inanición, como damos fin a esta parte del viaje. ¿Qué desafío les esperan a los Mugiwara en las tierras de Big Mom? ¿Qué pasará con Sanji y su misteriosa prometida? Todo esto y mucho más lo sabremos en la saga de Whole Cake. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. ¡Gracias!